Me desespero si no estás aquí Me desespero si no puedo más Venga pañales si me lo permites Venga en mí, no te invites A mí me puede hacer que te exites Ven, baila a caminco y haga lo que digas Si tú quieres, yo quiero y me atrevo Si yo quiero, yo quiero y déjame ver Tú sabes que por ti me muero Venga y ya tú ya te espero Tú y yo somos invitados A lo que estoy haciendo nos cantó Se acenten fuera de mi control De todas partes hasta el sur Al fin, no tengas ganas de aquí Amarte, te desespero si no estás aquí Regresarte no puedo más Y mientras tanto sigo esperando No va a pasar contigo conmigo A mí yo quisiera volver a ser Tú teniendo privilegio Tú teníamos suerte desde mi colegio Por la que en serio Yo soy de tu no medio amar No me he visto No me he visto No me he visto Yo se te quiero Yo no me relajé Yo estoy Ella la hija No conmigo No conmigo Tengo tantas llenas de ti No me he visto No me he visto Me desespero si no estás aquí Regresar que no puedo más